En el caso de Nick Walker, no hay nada de actualizaciones físicas desde hace tres semanas, esto fue el 2 de agosto, cuando normalmente digo que nos teníamos nosotros acostumbrados, camino hacia una competencia, hacer bastantes actualizaciones físicas. Ustedes lo observan aquí, así que el rollo de Brando Corre son esas piernas de la rodilla para abajo, no, parece la de un culturista profesional, amiguita. Dice lo siguiente, no hay nada como tener un equipo asombroso detrás de ti. Ahí dice, lo mejor que he podido ver hasta este momento, y lo mejor que me he podido sentir en una preparación. Vamos a ver qué realmente es lo que ofrece Jaddy Chopin. Ustedes bien saben que Jaddy Chopin, que de frente se ve ultra seco, de espalda no tanto como de frente, pero a la final el paquete que termina mostrando sobre la tarima en el momento que se tiene que mostrar es impresionante. Posiblemente todavía Jaddy, mostrando la versión que presentó en el Arnold Classic Ohio, no sea lo suficiente como para ganar. Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Opear, y toda la buena vibra para cada uno de ustedes. Vamos a ver primero que todo con la señal de costumbre de XT Labs. Les explico lo siguiente, estamos a 44 días, 23 horas, 43 minutos, 12 segundos del Mr. Olimpia. Vamos a darle una vuelta a lo que ha sido el top 5 del año pasado, pero vamos a incluir en ese top 5, aunque no debería, pero vamos a incluirlo, a Nick Walker, porque hizo en el 2022 tercer lugar. ¿Por qué digo no debería? Porque, amigos, como no participó, sin embargo se le está dando un espacio, a pesar de que hayan otras personas como Hunter Labrada, que quedó en el sexto lugar. Poco lo nombra, muchos dicen que no es lo que se anda buscando, y por ello a veces a este chico lo dejan relegado. Por cierto, vean cuánto cobraron cada uno de ellos del quinto lugar para abajo. Nadie cobra dinero, antes se ha dado que sea 2 mil dólares, amigos, a cada uno de estos chicos por participar. 50 mil dólares al quinto lugar, 80 mil dólares al cuarto lugar, Brandon Gorey, evidentemente quinto lugar, Andrew Jack, 100 mil dólares a Salson Dauda. Hadi Chopra, 150 mil dólares y 400 mil dólares a Derek Nufford, el ganador. Vamos entonces a darle una vuelta, primero que todo, a Nick Walker, que el mismo que le está un poquito diferente que años anteriores, ustedes pueden ver, aunque mi pantalla está tapando un lado de lo que es la cuenta de Nick. Oye, por cierto, me parece bien extraño ver a Nick Walker aquí con Calimo Oso. Imagínense ustedes. Bueno, vamos a seguir buscando para decirles a qué me refiero yo en el caso de Nick Walker. No hay nada de actualizaciones físicas desde hace tres semanas. Esto fue en 2 de agosto, cuando normalmente digo que nos tenían nosotros acostumbrados, camino hacia una competencia, hacer bastantes actualizaciones físicas. La razón, algo honestamente, él me imagino que estará un poco desconcertado, porque muchas personas, y eso es que yo digo yo, amigo, con que ustedes se toman las cosas tan en serio. No lo digo yo, lo dijo él mismo en este video, que muchas personas nos están dejando por fuera. ¿Quién es eso que es a muchas personas? Amigo, si a él realmente no le importase lo que los demás opinasen, no hubiese sacado este video que ustedes estaban observando allí, donde dice, bueno, lo que les estoy comentando. Las personas nos están tomando a él o fuera del top 5, y si hablamos del top 5, en el quinto lugar. Bueno, vamos a decirles a Nick Walker, como ustedes vieron, no hay muchas actualizaciones físicas. Vamos entonces a entrar con el caso de Andrew Jack. Por cierto, en el caso de Andrew Jack, amigo, vamos a ver rápidamente con eso, porque ustedes no bien saben que Andrew Jack, bueno, acaba de competir, y ustedes más o menos vieron la buena forma física que presentó. Muchas personas lo están metiendo en la pelea de la buena allí en el Mr. Olympia. Ojalá pueda montarse con un buen condicionamiento para que entonces pueda trasladarse algo más cercano a lo que fue ese quinto lugar el año pasado. Por cierto, no se veía en una forma muy sorprendente en ese quinto lugar o en ese Mr. Olympia que obtuvo el quinto lugar, pero a pesar de todo quedó de quinto. Amigos, ser o estar entre los cinco mejores culturistas del mundo, no estando al 100%, bueno, dice muchísimo de quién es Andrew Jack. Una excelente forma. Ustedes pueden ver cintura pequeña, buenas proporciones musculares hasta cierto punto. Lo que no le ayuda es la altura. Si Andrew Jack midiese 1.80 con estas mismas dimensiones, fuese un poquito más denso. Aunque él tiene muy buen tamaño muscular, pero la altura le hace perder lo que es la densidad. Vamos a desear entonces lo mejor a Andrew Jack. Nada nuevo que ha dado como actualización física. Algo que sí me sorprende fue Brandon Paul. Yo pensé que no iba a competir, amigos. Así mismo, bueno, ustedes van a escuchar. Yo creo que muchas personas pensaron lo mismo hasta que, bueno, vimos esta publicación. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Creo que si no me equivoco, oye, ¿habrá sido esta? ¿Sí? Yo creo, déjame leer aquí en el Occident Jail. No dice nada de la competencia, amigos. Pero, por cierto, ustedes lo observan aquí. Así que el rollo de Brandon Corre son esas piernas en la rodilla para abajo. No, parece la de un culturista profesional, amigos. Bueno, para que ustedes vean lo que son las genéticas. La gente dice, bueno, hay que con los fármacos cualquiera. Bueno, sí, con los fármacos cualquiera. Porque él tiene, eso hay que usarla así. A mí, yo creo que fue aquí. Donde dijo... Sí, a mí me parece que fue aquí a otra semana de progreso en el libro. En el Occident Gym, bastante positivo. Su cuerpo sigue respondiendo. A diez semanas, sí, señor. Aquí fue más o menos donde adelantó algo. Y nosotros por fin supimos que va hacia el Mister Olimpia. Lo está llevando a Matt Alnaki Ameradula. Y me diré, si usted hace esos nombres. Bastante complicado. Esto es lo que hay hasta este momento de nuestro amigo Brandon Corre. Lo más reciente, si no me equivoco, fue esto. Sí, hace un día. Ustedes lo están viendo aquí. Por cierto, esto es Milo Sarsen. Una colaboración que hizo con Milo Sarsen. Esto fue el año pasado. Ahí está, Brandon Corre. Bueno, amigos, vamos a ver entonces qué es lo que hay en lo restante. Que vendría siendo el séptimo, el séptimo, ahora yo. ¿Por qué salí el séptimo? ¿Por qué dije el séptimo? Siete son las semanas de los días de la semana. No dicen por allí. Siete son los pecados capitales. Vamos entonces a buscar a Samson Dauda. Por cierto, Samson hizo la publicación. Por aquí, por aquí, por aquí, aquí. Revelando a las dos personas que iban a ayudarlo a él. A llevar ese físico que tanto nosotros hemos esperado. Camino hacia el Mister Olimpia. Dice lo siguiente. No hay nada como tener un equipo asombroso detrás de ti. Ahí dice lo mejor que he podido ver hasta este momento. Y lo mejor que me he podido sentir en una preparación. Esto lo repostearon a la cuenta Bison Trice. Amigos, una persona en la que se convirtió lo siguiente. Oye, pero entonces quiere decir que todo lo que hizo Milo Sarsap anteriormente no valió. Alguien defendió a Samson Dauda y dijo lo contrario. Dijo que bueno, quiere expresar lo que te estás sintiendo. No tiene nada que ver con cualquier cosa del pasado. Simplemente está hablando del presente. Bueno, amigos, él está expresando lo que está sintiendo. Pero no está hablando del presente. Está hablando de toda su vida hasta este momento. Lo cierto es que estuve averiguando más o menos quién era esta persona. Y ustedes están viendo aquí abajo. Y es simplemente una especie de compañía, amigos. Que habla sobre lo que es el reemplazo de testosterona y todas esas cosas. Sí, señor. Entonces, bueno, él está aprovechando para hacer algo de publicidad. Pero entonces da la impresión que realmente la única que se está encargando de eso aparentemente es Marlenka. La mujer de Samson Dauda. Amigos, esperemos que llegue el intero limpio. Falta poco y ustedes bien lo saben. Vamos entonces a decirnos a Samson Dauda. Esperemos ver ese físico que todos estamos anhelando de Samson Dauda. Ojalá, amigos, y así demuestra que realmente nadie es indispensable. Bueno, amigos, aunque eso sea así, uno tiene que ser muy agradecido. Por cierto, desbloqueó a Milo Sarset porque Milo Sarset hizo una publicación de Samson Dauda. Y lo etiquetó y lo mencionó. Vamos entonces a pasar al caso de Jaddy Chopin, que es el segundo lugar. Estamos casi terminando. Por aquí Jaddy Chopin puso esta publicación, la más reciente colaboración con el Mister Olimpia, hace 10 horas. Oye, vamos a quitar la manito. Vamos a ver qué realmente es lo que ofrece Jaddy Chopin. Ustedes bien saben que Jaddy Chopin es bien sabido esto. Que de frente se ve ultra seco. De espalda no tanto como de frente. Pero a la final, el paquete que termina mostrando sobre la tarima en el momento que se tiene que mostrar es impresionante. Ojalá se monte con el mismo paquete que se montó en el Arnold Clásico Jaya. En el caso de Derek Lufo, bueno, ustedes ya saben, ahorita cuando lleguemos al caso de Derek, es totalmente lo opuesto. Derek de espalda impresionante como seca. Y de frente no tanto como de espalda. Ustedes me preguntarán por qué. Amigos, no todos los culturistas tienen esa particularidad de esta relación la tenía, de poder secar todo. De pie a cabeza, de frente y de espalda. En el caso de Jaddy Chopin, él seca bien su cuerpo, pero mucho más al frente que atrás. Además que él falta un poquito más de densidad en la espalda. Ahí parece que la ha logrado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces todo se va a ver es cuando esté al lado de Derek Lufo. Esa es la realidad, amigos. Solo todos se ven fenomenales. Pero ya cuando uno lo comienza a ver uno al lado del otro, dice, bueno, este es el que va a ganar, este es el que va a quedarse segundo, este es posiblemente tercero. Vamos a desearle lo mejor a Jaddy Chopin. Pasamos entonces a la página para terminar este video. Hablando del campeón actual, Derek Lufo. Por cierto, en el caso de Derek Lufo, amigo, es bastante increíble esto. Observen los seguidores de Derek. 1.300.000. Ustedes ya vieron lo de Jaddy. Aquí está. 7.900.000. Ya casi llegando a los 8 millones. Significa que ustedes suman todo el top 6 que yo estoy dando en este video. Todos los seguidores de cada uno de ellos sumados no dan el total de nuestro amigo Jaddy Chopin. En el caso de Samson, dado algo bien extraño, un tipo con tremendo físico, solo 675.000 seguidores. Bueno, para terminar, como yo había dicho ya, lo que sé que me brinqué y salí para otro lado. Derek Lufo es otro de los campeones del Mr. Olympia que lo tiene en ese público como debería para ser un chico que ha hecho historia en el culturismo. Pero, preste atención, ganar el Mr. Olympia en la categoría 212 Libra, también ganar el Mr. Olympia en la categoría abierta, pasa a ser la única persona en toda la lista del culturismo a haberlo podido hacer. Porque, amigos, la categoría 212 Libra está desde el año 2012. Ha pasado 2012 al 2024 casi 12 años de esa inauguración de la categoría 212 Libra y nadie lo había logrado antes. Por cierto, antes de ser categoría 212 Libra se llamaba 202. Desde el 2008 hasta el 2011 estuvo esa categoría. Eh, 200 Libra, bueno, eso son como 92 kilos, amigos. Eran tipos más pequeños todavía de lo que hay en la categoría 212 Libra. La tuvieron que subir porque los competidores estaban sufriendo bastante. Bueno, en el caso de Derek Lufo, amigos, si Derek ha mejorado lo suficiente. Desde el año pasado hasta hoy día, posiblemente todavía está demostrando la versión que presentó en el Arnold Classic, Ohio, no sea lo suficiente como para ganar. Estratégicamente, si, como se dice, como se dice por ahí, que realmente esto está manipulado del sentido de que gana lo que ellos quieren, no siempre el que debería ganar, gana. Bueno, amigos, pudiésemos estar viendo a Javi Chopin ganando para darle al Mr. Olimpia en el 2025 algo más emocionante que lo que pudiésemos ver si sigue ganando Derek Lufo. Pero, realmente, da la impresión de que esas cosas tampoco son así como estamos ahorita o estoy yo en este momento explicando porque de lo contrario hubiese ganado J. Cotler en el 2001 cuando Ronnie Coleman no estaba en una forma adecuada para ser el ganador. Muchos le dieron que ese evento lo debió haber ganado J. Cotler, pero se lo dieron a Ronnie. Esto es un misterio, saber por qué a ellos les gusta tener a tantos competidores año tras año ganando. En otro video explicaré ello. Se despide, como siempre, con la señal de costumbre de XT Labs, la señal de costumbre, paz y amor, que el universo los ilumina. Hasta luego.